Estados Unidos, el presidente Donald Trump defendió enfáticamente su promesa de fuego e ira contra Corea del Norte por su carrera armamentística, afirmando que quizá no fue lo suficiente dura, ya es hora de que alguien defienda a la gente de ese país y a la gente de otros países, así que quizá esa declaración no fue lo suficiente dura, dijo el mandatario desde su campo de golf en Nueva Jersey. Asimismo, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump hablará hoy con su vicepresidente Mike Pence sobre el viaje que éste emprenderá el domingo a Latinoamérica, una gira de una semana que marcará la visita de mayor nivel a la región de la nueva administración estadounidense. Mike Pence visitará las ciudades de Cartagena y Bogotá en Colombia, Buenos Aires, Argentina y Santiago, Chile, para finalizar su gira en la capital de Panamá. Brasil, el presidente Michel Temer, acusado por la Fiscalía de Corrupción y al que sus aliados en el Congreso lo salvaron de ser procesado por la Corte Suprema, defendió hoy la armonía y la división de los tres poderes, al tiempo que criticó el abuso de autoridad. La figura que tiene autoridad en nuestro sistema es la ley, o sea que cuando se sobrepasa los límites legales hay abuso de autoridad, afirmó Temer durante la firma de un acuerdo de cooperación entre la Abogacía de la Unión y las Fiscalías de los Estados. Venezuela, Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, ha afirmado que tras su segundo encarcelamiento se le prohíbe vía sentencia judicial emitir mensaje alguno por cualquier medio de comunicación, convencional o no convencional durante el cumplimiento de la casa por cárcel a la que ha sido sometido. Según el defensor del líder fundador de Voluntad Popular, las condiciones carcelarias de López se han endurecido tras tres años y medio de reclusión en la prisión militar de Ramo Verde. Siete de los más de 13 millones de usuarios de la operadora estatal venezolana Móvil NEC quedaron sin comunicación en sus aparatos de telefonía móvil, debido a supuestos actos de sabotaje que el régimen de Maduro ha calificado como actos terroristas. Según la denuncia hecha en rueda de prensa por el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Udbel Roa, las acciones comenzaron el pasado lunes cuando un ataque cibernético al servidor que administra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones interrumpió el funcionamiento de páginas web de organismos públicos y empresas. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Gerlin García.